Los verdaderamente personas que sí, y aquí hay un montón de personas de futuros nuevos millonarios que están en proceso, pero como piensan y como logran hacerse millonarios, es a través de la observación y la repetición. Cuando yo decidí iniciarme a esta empresa, decidí convertirme en el mejor estudiante posible. No en un buen estudiante, sino en el mejor estudiante. Y hay una diferencia entre ser buen estudiante y ser el mejor estudiante. Ser un buen estudiante versus el mejor estudiante es drástico el cambio. Ser buen estudiante, te tienen que decir qué hacer, vas y lo haces. Ser el mejor estudiante es observar, internalizar y irlo a hacer. Si no esperaba que te lo digas, lo tienes que hacer. O sea, familia, es totalmente, o sea, a uno lo tienes que decir, el otro lo tienes que decir. Ese evento, lo único que hice, sentarme ahí enfrente, observar cómo los atendían, observar cómo actuaban. Y a cada uno de los llamantes les hacía una pregunta. Hasta el señor Colton Barnes, le pregunté, denme la cosa número uno que usted ya ha funcionado. Me dijo, Bolívar, creen, creen, creen. ¿Sabían ustedes que el éxito es tan simple, verdaderamente simple, pero tan simple que por su propia simpidad se te pasa? No sabes verdaderamente qué es el triunfo. Es más, a cada uno, a Esther Hernández le pregunté, a la señora Esther Hernández le pregunté, me dijo sistema, me dijo estar en armonía. A cada uno de los que les pregunté, ¿sabes qué? Lo único que hice fue simple y sencillamente acortar el tiempo y cómo lo acorté, asegurándome que agarraba diez cosas diferentes y asegurándome que mi único enfoque fuera exactamente lo que me habían dicho. Si uno me dijo creer, ¿o qué debo elevar mi nivel de creencia? Para elevar mi nivel de creencia, lo único que estaba mirando yo en ese evento es que la gente tenía claras sus metas. Me recuerdo que habían dicho, pues escribe tus metas. Oye, ¿cuántas veces de repente no escuchas lo mismo y lo mismo y lo mismo? Mi pregunta ya lo has hecho. Porque escuchar lo mismo, lo mismo y lo mismo y no hacerlo, en un libro creo que leí que decía que era de locos hacer eso. O sea, imagínate escuchar lo mismo y no hacerlo. ¿No será frustrante eso? ¿No creen que es frustrante? Yo estoy seguro que debe ser súper frustrante el saber qué hacer, pero nadie lo hace más. O sea, yo ya sé que me lo dijeron. Yo te voy a decir una cosa. Si te tienen que decir todo el tiempo qué hacer, o sea, con un poco de detalle, con especificidad, todos los días. Y si tienen que agarrarte de la mano y toda la vida decerte qué hacer, ¿sabes qué? Éxito no se encuentra ahí. Eres un buen estudiante. Bueno, de repente eres un estudiante que va a agarrar un grado A. Porque eres bueno en seguir simplemente las instrucciones que se te dan. Pero cuando observas a alguien más, y que escuchas, y que ciertos puntos a lo mejor no te los dijeron a ti, pero tú los escuchaste, los observaste, y vas y lo aplicas y lo llevas a cabo. Y lo llevas una rapidez mucho más grande que cualquier persona. Yo les voy a decir eso. Muchas de las cosas que yo hice, las escuché en eventos como estos. Nunca se me olvida. Pasadena, California, junio 23, creo que fue. En el Convention Center con 1,500 personas. Se llega el señor Colton Valls. Habla de que la persona, que él no conoce a una persona que haga mil presentaciones al año. Que en forma literal no logre hacer X cantidad de dinero. Y lo único que te voy a decir es eso. Cuando yo escuché eso, yo en mi mente lo único que pudo pensar, ok, si le digo mil en trescientos sesenta y cinco, me sale un promedio de tres presentaciones diarias, dije ok, agarraré un mil y el ritmo que agarre es el ritmo que voy a sostener. No bajaré el mismo, no le bajaré al mismo, le podré agregar y cuando haya eventos como estos tendré que un par de días hacer un montón de más presentaciones para compensar con los días que yo tenga que estar aquí en este evento. Y te voy a decir eso. Quiero, quiero estar aquí. Porque es que, un miércoles, antes, hicimos como ocho o nueve presentaciones. ¿Por qué? Porque si yo me venía para acá, tres días no iba a hacer presentaciones. Y si no voy a hacerlas, tengo que obviamente asegurarme que un día antes lo compense por lo que voy a hacer. Familia, si ya no escuchas de alguien, quiero que entiendas esto, quiero que entiendas esto. Los negocios, dejar a uno de ustedes, lo puedo asimilar como prácticamente la aviación. Y la razón que lo puedo prácticamente relacionar es porque un avión, cuando va a despegar, el momento más crítico del avión es cuando despega. Si se va a caer el avión, estadísticas y estudios han revelado que toda la mayoría de las caídas de los aviones han sido cuando despega. Ha sido cuando prácticamente el momento más crítico. La razón es sencilla. Es porque el peso de las armas y la fuerza de los motores que está generando es fundamentalmente crítica. Que allí es la determinación si se cae o si llega a su estilo. Estudios revelan eso. Tu negocio no es diferente. Tu negocio, al despegar, es lo más importante. Al despegar, es sumamente crítico. Es totalmente crítico. Cuando recién inicié, el señor José Ardón me dejó bastante material. Me dejó material lo suficiente como para darle a las primeras personas que estábamos en Orlando. Desde el cash cow, en aquella época no existía el calendario, pero la revista me dejó las presentaciones, me dejó discos. Y por qué, por qué él entendía que lo crítico al inicio es sumamente fundamental y vital para poder tener un fundamento totalmente sólido. Familia. El sistema hecho. Miren, una vez escuché creencia, de una vez de un lado. Y para elevar mi creencia en el evento, escuché que a través de repetición. Bueno, pues dije, ok, voy a escribir mi propio comercial para poder repetirme los dos días, cuantas veces sea necesario para elevar mi nivel de creencia. Y que no nada más sea algo repetido como pericos sin fundamentos emocionales, ni poderlo sentir que verdaderamente se puede llevar. ¡Bravo! Entonces, si estoy escuchando eso, lo estoy observando, en la humanidad, John Satura saca el cheque ahí y dice, 18 años me ha tomado al generar lo que hoy tengo. Y dije, wow, 18 años. Le tomó hacer eso. Saca el cheque. Y puso en el cheque un millón de dólares. Otro lo enseñó. Todavía tengo el video. Es más, todo eso lo tengo archivado. Está archivado porque prácticamente ese evento hizo que yo regresara y en junio 2 del 2011 escribiera este documento y en junio 4 del 2011 escribiera un cheque en un millón de dólares. Ahora, yo sé qué. Pero sí te puedo decir una cosa. El sistema funciona comprobado sin tener que poner ni la más remota mínima duda. El sistema funciona. El sistema no puede dudar. El único que puede dudar es tú. El sistema no puede dudar. Porque ha funcionado para cientos, próximamente miles. Si yo escuché el riesgo de alguien, ¿tú crees que lo voy a ignorar? Al ignorarlo, es como querer decir, quiero bajar de peso, pero quieres desayunar, almorzar y cenar en manuelos. O sea, es irte a lo opuesto de en forma literal de lo que quieres o dices que quieres. Y no funciona. Entonces, es importante entender eso. Ahora, te enseño eso porque eso fue lo que hice. Elevar mi creencia de que podía hacerlo nuevamente. A pesar de que la gente no me creía y a pesar de que prácticamente hubo gente que me rechazó, tuve que ir por gente nueva. Ahora, ¿por qué vengo el sistema? No nada más el sistema ese de las llamadas de los domingos en forma literal impactaron mi vida. Me encendían, me tenía encendido para poderle llamar al señor Arbor al terminar la llamada. Y le digo, brother, esto está sucediendo. Estoy sumamente emocionado. Quiero hacer esto en grande. Pero he salido ahí afuera y la gente no me cree. Me dice, pues ve por gente nueva. ¿Podrás gestionar a gente que ya es multimillonaria? ¿Te voy a decir eso? Líderes excepcionales buscan por un alto nivel de confianza y no necesariamente de acuerdos. ¿Y sabes qué? Es tan importante entender eso. Porque si yo ya sé que él quiere lo mejor para mí. Y lo acabo de escuchar ahorita en la serie. Digo, en el lunch. En forma literal. Algunos. Es necesario que te dejen los ojos. Y que te dejes guiar de alguien que ya vive el resultado. Que tienes un alto nivel de confianza. Y que no cuestiones nada para que puedas lograr el éxito que quieres. Porque si te tocara ver con los ojos físicos. De repente no caminarías el camino que es necesario. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil cuando ves poderte rendir. Que simple y sencillamente cuando no lo miras poder dar el éxito. Es importante. Familia. Cuando él me dice, por gente nueva. Mira qué. Fui y comencé a hacer contactos nuevos. Me dijo. Hazte los amigos. Diles que estás buscando amigos. Comencé prácticamente a hacer llamadas. Nunca se me olvida. Todo en la vida pasa por alguien. Todo. Todo. El mundo es perfecto. Y si no lo crees. Es porque no lo has conocido. El mundo es perfecto. El mundo es perfecto. Tu pasado te ha traído a este cuadro. Te ilusionó. Y contento y agradecido debes estar de tu pasado. Porque tu pasado te trajo aquí el día de hoy. Tu pasado te trajo aquí. Y tan bueno o malo haya sido. ¿Te ha traído aquí? Te ha traído a la mejor oportunidad de tu vida. El pasado sirve de algo, ¿no? Pero solamente hasta cierto punto. Entonces es importante entender esto. Familia. Yo me voy a decir esto. Yo estudié un poco aviación. Nunca terminé en la escuela. Nunca terminé. No fui ni al colegio ni nada. No estoy diciendo que no sea bueno. Yo creo que es lo suficiente bueno como para irte a socializar con gente. Y de repente saber en dónde encontrar las cosas. Pero hasta ahí para. Pero es bueno. Pero escuchen esto. En aviación. Cuando me estaban dando instrucciones de cómo volar. Para prepararme a hacer el examen y agarrar mi licencia. Yo tenía que ir con un agente de gobierno. Donde me hacían un poco como por 6, 7 horas de cuestiones. Imagínate, no puedes tener ni nada. O sea, libro cerrado. Y te están haciendo multitudes de preguntas. De diferentes formatos. A ver cómo contestas. Qué es tu reacción. Exactamente cómo funciona. Cómo está reaccionando. Respondiendo. Y curioso. Pasé el primer examen. Pum, lo pasé. ¿Vale? Pero esto es interesante. En el proceso del examen. En el proceso del examen. Te sacan a volar. Y cuando te sacan a volar. Te ponen prácticamente. Te tapan los ojos. O sea, te ciegan a propósito. Y te ciegan a propósito. Porque debes de aprender. A confiarle. A los tacómetros. A todos los instrumentos del avión. Porque cuando tú estás allá arriba. No alcanzas a mirar nada abajo. Tu nivel de confianza. Debe de estar a otro nivel. Para poder confiarle a esos instrumentos. Que te van a llevar a tu destino correcto. Tu nivel de creencia. En el sistema. Debe de estar al mil por ciento. Para que ese instrumento. Te lleve a la libertad financiera. Tienes que confiar. En ti. Antes que nada. Pero en el sistema. ¿Tú crees que esos aviadores. Cuando vuelan. ¿Quién voló aquí? ¿Andra vamos a volar? Ahí está. Tú tienes que confiar. Tienes que depositar la confianza. ¿No? En la aerolínea. O en el piloto. ¿Correcto? Y adivina qué. Tú estás confiando. En el piloto. Y en la aerolínea. Pero el piloto. Está confiando. En sus instrumentos. Y en él mismo. Si el ser exitoso. Lo puedes ver. En cada cosa que surge en tu vida. Familia. Todo el mundo cambia. Es más. Has sido afectado por los cambios. El cambio es constante. Totalmente. Radicalmente constante. Hoy no miras televisión. Como la mirabas hace 15 o 20 años. La radio que ella escucha. No la escuchas como la escuchabas hace 20 o 15 años. Los teléfonos que hoy cargamos. No son los mismos de hace 15 o 20 años. Has sido afectado por el mismo cambio. Y es más. Me atrevo a decirte. Que el 90% de lo que hoy haces. El 90% de cómo hoy vemos la televisión. Escuchamos. Hacemos ciertas cosas. Ha cambiado. Pero en todos estos años. 20 o 30 o 40 años. No hemos cambiado. La cosa más importante. De cómo pensar. Y cómo hacer dinero. De la forma. Nada más a la lucha de los caminos. Cambiamos todo. Pero lo que menos cambiamos. Es lo que nos da más éxito. Cambiamos de la tele gordota. A la patita. Y luego de programas de televisión. Con la antena granota. A los de hoy no. Pues es que yo quiero en demanda. Órale. O sea. Cambias todo en tu vida. Pero lo más importante. De tu vida. No lo cambias. O sea. Lo que verdaderamente te va a dar. El resultado. Es lo más difícil. Que te. Que te cuesta cambiar. Tiene que haber una interrupción de conciencia. Acuérdense. Tiene que ser. Me fascina la palabra del señor Fulton Bax cuando la escuché. Y sabes que hago. Soy el mejor copiador. Porque si algo escucho bueno. De alguien que ya tiene resultado. Mejor ni lo hables si no quieres que lo copie. Porque este lo voy a copiar. Es más. Soy el mejor copiador que piensan que fuera mi gente. Maldonado es lo que digo. Lo he inventado. Pues si la gente cree. La gente cree eso. ¿Tú crees que el dueño de Facebook. Fue el que inventó Facebook. No. ¿Tú crees que el dueño de Maldonado. Fue el que inventó Maldonado al inicio. O los primeros grandes. Tampoco. ¿Quién dijo que tienes que inventar. Para crear riqueza. O libertad financiera en tu vida. Para de estar sobrepensando las cosas. Y de estar queriendo inventar. Tus propias odiadas. Y conectarte con fe en un sistema. Que el sistema te va a dar. Si tienes el éxito que quieres. Si puedes tener la suficiente creencia. Y rotunda fe. Y nada más te dejas ya. Y tapas tus ojos. Y sigues lo que tienes que seguir con exactitud. Porque un piloto lo tiene que hacer. Un piloto lo tiene que hacer. 10 meses. De no pararle a un ritmo. Hay gente que me dice. Raúl. ¿Cómo puedo crear rapidez? En mi vida. Y te voy a decir eso. Un ritmo que no lo sueltes. Eventualmente te va a dar la rapidez. No puedes comenzar con rapidez. Porque yo he visto a personas que. No. No. Yo te voy a decir el próximo. Hay casi 10 mil personas en la red de un servidor. Y lo único que te puedo decir es esto. Todos me han dicho lo mismo. Y nada más uno lo ocurrió. Una familia. La familia Valencia. Señor Gilberto Norma Valencia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Yo le digo por qué. Porque prácticamente. Se cegaron. Y hicieron el mismo proceso. Que un servidor tuvo que hacer. Ellos tuvieron un alto índice. De confianza en un servidor. Pero desacordábamos casi un todo. Ellos a lo mejor no lo sepan. Que yo me acuerdo la primera vez. Que el señor Dionisio. El señor Gilberto. ¡Pas! Chocado. Me llama. El señor Dionisio. ¡Papá! Y les dicen. Mira. ¿Qué crees? Hasta hoy no es cuando habíamos. Que se lo digo. Pero la realidad es que eso pasa. Y yo quiero que entiendas esto. Quiero que entiendas esto. Su servidor los llevó al éxito. Porque confiaron lo suficiente en ellos. Y en un sistema ya comprobado. Y que en forma literal. Les dio la rapidez que estaban buscando. Porque fueron agarrados a un ritmo. Que hasta el día de hoy no han soltado. Amigos. Necesitas aprender. De quién eres tú. Porque quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú te seguirías a ti mismo? hay gente que no no entonces déjame te hago esta pregunta si tú ya tienes lo que quieres entonces de repente tendrías que estar de este otro lado del niño mi pregunta es ¿te seguirías a ti mismo? si no estás dispuesto a seguirte a ti mismo eso solo indica que necesitas agregarle valor a tu propio vida necesitas verdaderamente conocerte más a profundidad desde que es un pensamiento como agarras ¿sabían ustedes que en 10 meses en mis 11 meses que llevo en Organo World he aprendido más que en todos mis 30 años de vida? y te voy a decir una cosa y no has ido del café no has ido del plan de compensación no has ido de la empresa no has ido nada de eso no has ido nada de eso ha sido conocerme más yo quieres liderear masas pero no sabes liderearte tú o sea quieres verdaderamente entender a otros pero no puedes entenderte o saber quién eres tú o sea ponte a pensar cuando yo escucho a gente que dice no hago por mis hijos no, hago por ti déjate lo enviado hago por ti porque cuando tú estés bien tus hijos van a estar bien automáticamente cuando tú estés bien cuando tú estés bien ahora si aún familia no tienes lo que has querido en forma literal es porque no te has convertido en el líder que quisieras seguir y algo debe cambiar y te voy a decir bien sencillo profundízalo señor Alberto Ariano mencionó un libro que para mí me apasiona la ciencia de hacerse rico me ha enseñado más que en toda la escuela que tuve desde que fui a la escuela alimentaria hasta la high school prácticamente y te voy a decir esto necesitas descubrir más cómo controlar pensamientos y emociones porque si algo aprendí en proyecto 50 mil fue el tener el alto nivel de conciencia pero controlar mis emociones para poder controlar emociones y pensamientos tienes que tener alto nivel de conciencia y alto nivel de disciplina son dos componentes sumamente importantes para crear conciencia requiere disciplina para crear disciplina requiere de conciencia son dos que van de mano a mano principalmente para poder eventualmente hacer los cambios pequeños que son necesarios que te van a dar los resultados en grandeza para terminar familia quiero que entiendan esto el día de hoy hay dos fechas muy importantes el día de hoy es muy importante por dos razones y luego les voy a dar las dos noticias que tengo una es porque obviamente la señora Verónica García cumpleaños el día de hoy así es que feliz cumpleaños para nuestra diamante prácticamente la señora Verónica García felicidades feliz cumpleaños feliz cumpleaños de parte de todos nosotros felicidades ahora a primarte listo ok listo familia ahora noten eso y la segunda es por esta razón hace 58 años a un hombre le dijeron que era imposible correr yo hoy exactamente hoy hace 58 58 años me dijeron a un hombre que era imposible correr una mía en menos de 4 minutos